Con Jero lo hemos hablado, que además en este último mes y medio, dos, hemos tenido un acercamiento personal más intenso, más bueno para nosotros también, que nunca hemos estado distantes, pero no sé por los motivos que hayan sido, ha tocado ser así. Y le decía yo, digo, joder Jero, es que al final es una pena que no podamos coger e ir a cenar, pues tú y yo con tu mujer, yo con la mía y cenar los cuatro, porque en algún momento sale el fútbol. Imagínate el momento de que estás con tu compañero, con su mujer, tu mujer, cenando y en un momento, bueno, ¿qué tal este fin de hoy? ¿Qué vais a hacer? ¿Quién va a jugar? Hostias, es un poco el emoticono de la gota de sudor por aquí.